Es muy importante para nosotros, es el emblema de nuestra provincia. Volvimos, digo volvimos porque me siento parte en esto, me apropio de apóstoles por un momento. Volvimos el año pasado con una fiesta muy cuidada, en un momento todavía difícil. Y fue realmente un éxito, un éxito para la familia yerbatera, un éxito para apóstoles, un éxito para la provincia. Y tuvimos la oportunidad con María Eugenia, con la intendenta, con el ministro de turismo, con el ministro de hacienda, con Adolfo, con los organizadores, de recorrer prácticamente uno por uno los stands del año anterior. Y prácticamente no había lugar ni por dónde caminar de la cantidad de gente que había. Entonces decíamos, esto se da porque el reencuentro de la familia, de los misioneros, la oferta que generaba la fiesta, había sido después de la fiesta del inmigrante, donde también recién se comenzaba a movilizar. Y nos sorprendía la cantidad de gente que teníamos en los espectáculos también a pleno. El desafío era crecer y sostenerse, y lo decía el Presidente recién, que podamos mejorar las ofertas que tenemos en los diferentes eventos. Pero yo quiero destacar algo que me parece muy importante y que lo vimos en Apóstoles, lo vimos en Posadas y en varias localidades, en El Dorado, en Oberá, en Puerto Iguazú, en Jardín América, en San Ignacio. Es como los diferentes municipios han ido sosteniendo actividades a lo largo de los 12 meses. Y Apóstoles es un ejemplo de sostener actividades que vinculan cultural, turístico, deportivo y económico. Hay un esfuerzo, claro que hay un esfuerzo en contratarlo a Axel, a Monchito Merlo, a Lucas Hugo, que personajes, leantes, todo esto tiene su costo, pero es una excelente inversión. Es una gran inversión que se traduce después en hotelería completa, no solamente en la hotelería de Apóstoles, sino también la que está cerquita, la que es Azara, San José, toda la zona se ve beneficiada con las diferentes actividades.